¡Sorpresa! ¡La Hora de Cunudón! ¡Hola a todos! ¡Soy yo, Cunudón! ¡Sí, señor! Llegan los exámenes trimestrales y en el Instituto Cunugigaoka las notas son claves. Un futuro miserable aguarda a la escoria humana que no consiga sacar buenas notas. ¡Quedarán tirados en la cuneta! Quiero ver cómo le va a la clase la de los desechos. ¡Se guarda muy mal! ¡Guay! Chicos, en este primer trimestre habéis adquirido los conocimientos básicos necesarios. Confío en que esta progresión se reflejará en los exámenes trimestrales. Koro-sensei, ¿también esta vez quiere que todos estemos entre las 50 mejores notas? No, en los exámenes de mitad de trimestre me concentré demasiado en vuestros resultados globales. Pero he llegado a la conclusión de que cada alumno debe tener un objetivo a su medida y es por eso que he encontrado la motivación perfecta para nuestra aula de asesinato. ¡No te preocupes, Terasaka! ¡Tu objetivo también es asequible! ¡Vamos allá! Tal y como dijo Shiro, cada vez que pierdo un tentáculo mi velocidad disminuye en consecuencia. Unos tentáculos menos y ya se nota la diferencia. ¿Lo veis? No puedo mantener la calidad de mis clones y ahora entre ellos hay algunos clones niños. ¿Así es como funcionan los clones? Si pierdo uno más... Aparecen clones aún más niños, con clones padres preocupados por cómo llegar a final de mes. Este es un giro dramático de los acontecimientos. ¿Cómo lo vemos? ¡Qué tragedia! ¡Vaya problema! ¿Y si pierdo otro? El clon padre desaparece, dejando a la clon madre sola para sacar adelante a sus hijos. ¡Esto ya es demasiado! Con la pérdida de cada tentáculo, mi velocidad se ve reducida a un 10%. Os ofrezco un trato. Los alumnos que obtengan la mejor nota en alguna asignatura se ganarán el derecho a destruir un tentáculo. Así serán los exámenes trimestrales de nuestra aula de asesinato. ¿Y? ¿Alguna vez vais a encontraros más cerca de la recompensa de 10.000 millones de yenes? Todo va a depender de vuestros esfuerzos. Este profe... sí que sabe cómo motivarnos. ¡Esto ya es! 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 ¡Potente actualmente tendencia! ¡A la igualdad! ¡Utalo a la kalita, ¡Gracias por los campos! ¡Portente actualmente tendencia! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!